Vamos ahora con noticias locales porque el consejero regional por la libertad Robert de la Cruz ha revelado que el 1 de julio llegarán a trucos funcionarios del Ministerio de Transportes con las fichas técnicas aprobadas para intervenir la emergencia en los balnearios afectados por la erosión costera. Yo espero que el día lunes ya nos digan con fecha exacta el MTC cuándo empiezan los trabajos en estos tres balnearios. Aseguró que ya entregaron las fichas técnicas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender la emergencia en los tres balnearios de Trujillo afectados por la erosión costera. El lunes 1 de julio va a estar aquí los funcionarios del MTC con las tres fichas aprobadas para que en la semana ya puedan intervenir estos tres balnearios y de esa forma salvar la vida de los vecinos de estos balnearios y también su propiedad. Las fichas técnicas son del balneario de Huanchaco, Buenos Aires y el sector taquila del distrito de Moche. Para atender esta emergencia se necesita de un presupuesto de casi dos millones de soles. El dinero lo tiene el MTC. Indistintamente que lo pueda remitir a las municipalidades o a la región, a nosotros eso no nos genera ningún tipo de incomodidad. La cosa es que, y si es posible que lo hagan ellos mismos, el tema es que lo hagan rápido, lo hagan ya. O sea, la población ya no puede esperar. La población necesita acción, ya menos palabras, menos reuniones. Y eso es lo que le hemos dicho al señor director el día, hace dos días, porque creo que la gente en esa zona, pues, todos los días tiene el problema de hoy de los oleajes y son gente que está en riesgo de su vida y su propiedad. Entonces, Robert de la Cruz es quien preside en la Comisión de Trabajo para atender la emergencia y la recuperación del borde costero. El consejero regional este jueves también renunció al movimiento regional Trabajo Más Trabajo para afiliarse en los próximos días al partido político Podemos Perú. El año 26 hay dos elecciones, las elecciones nacionales, podría participar como senador, como diputado, no lo sé, y hay elecciones regionales y provinciales, podría participar como consejero regional en una reelección o tal vez como alcalde de la ciudad de Trujillo, si es que el partido ya el otro año o el siguiente año tome el acuerdo, ¿no? Como los movimientos regionales fueron eliminados, los que desean participar en las próximas elecciones generales deben afiliarse a un partido político. El plazo máximo es el 16 de julio.